¿Qué es la reflexión colectiva? ¿Qué ha de tener de responsabilidad el gobierno que próximamente tendremos? Porque es una de las transiciones en la historia dominicana. Digo, después de la vida en democracia, porque antes existía un gobierno hasta de tres horas. Y habían transiciones en cuatro horas. Chavarría duró, pero que fueron horas. Horas. Entonces, a todo esto, cuando escucho tantas reflexiones, resalta a la luz la de Altagracia y que yo... Altagracia... Y me motivé a hacer un comentario en Twitter. Y retuiteado. Cuando hago el comentario es advertir que toda esa hambre, necesidad de independencia del Ministerio Público, de independencia de la justicia, de independencia del poder legislativo. Creo que son válidas aquellas que con certeza abordan cada uno de esos temas, consciente de cuáles son los roles y qué significa la separación de poderes partiendo de la constitución política dominicana. Y qué ha sido uno de los fracasos que ha tenido el gobierno que sale en un mes. Fracaso porque hurgaron y se inmiscuyeron en producir desde el Estado, desde el poder ejecutivo, una serie de planes con esos poderes del Estado que debieron de complementarse y trabajar por el desarrollo de la nación dominicana como está planificado. Desde nuestra primera constitución. Y así lo establecen las constituciones como las nuestras. Plantean un orden de respeto mutuo entre los poderes del Estado. Ni uno sobre el otro, ni el otro sobre ninguno. Pero aquí el poder tres en uno que se manejó en este periodo que gracias a Dios termina. Creo que no debemos de incitar al nuevo mandatario para que también tenga desde el poder una visión de lo que hay que hacer cuando quien debe hacer es el poder judicial. En el caso de la justicia. Distanciarse el poder político, el brazo político de tan importante poder del Estado como la justicia. Haberlo tocado y haberlo maleado de la forma que se manejó en este país, en esa forma, son de las cosas que debemos evitar y no podemos incitar a Luis Abinader a que crea que desde el poder ejecutivo se puede malear como lo han maleado estos. Lo mismo pasa con esa intención de buscar justicia. Todos queremos justicia y que por primera vez haya ejemplos. ¿Cómo es posible que este país transitara, se convirtieran en opciones de poder, todo aquel que de forma confesa y clara se vio que participó en uno de los fraudes más grandes al Estado dominicano, como es Odebrecht? Y aquí se relajó. Un ministerio público que salió a recoger los elegidos porque no fue lo que estaban implicados, no solamente lo que estaban implicados, los elegidos y se lo llevaron en Guagua para después terminar siendo presidente uno del partido de la liberación dominicana. candidato a los otros que precisamente el pueblo le dio su voto de rechazo y de castigo. El caso de Tommy, el caso de Santiago. Bueno, pues entonces, lo que dije por Twitter fue que cuidado con eso de la exigencia, hacerle a Luis exigencia y plantearle tiempo de meter gente presa cuando sabemos que lo que procuramos es que haya ejercicio pleno de derecho. y que el que corresponda como procurador haga lo propio de su función, no porque se lo indique el presidente, porque entonces estaríamos en lo mismo. Sería más de lo mismo. Porque eso es lo que queremos y el Luis prometió un procurador independiente. Eso no fue lo que prometió. Claro. Pues al procurador independiente lo que tenemos que procurar, que tenga la experiencia y la capacidad para entender que los procedimientos con respecto a la persecución de la corrupción en la República Dominicana. Pero no vamos a hacer esto un show ahora. En otro sentido, debemos procurar de que los poderes del Estado se ejerciten de la forma independiente que está diseñado constitucionalmente. Ese es mi consejo. En otro ámbito, y salvando las distancias. Oye lo que dice Cristian Hidalgo, este muchacho es un joven abogado de la capital. Él dice, este país no desea una cacería de brujas, tampoco impunidad. Quien algo mal habido tenga del pueblo que los regrese y enfrente la justicia. Sería una sabia decisión de Luis Abinader de Sinar, procurador general a Guillermo Moreno. Bueno, entonces... Adiós. Ahí se inicia la cacería. Bueno. Bueno, entonces... Porque si le gusta la persecución. Está claro, estamos de acuerdo en las mismas posiciones, Cristian y yo. Entonces, con respecto a la política, a lo que recientemente ha vivido el país, qué bueno que se hayan dado las elecciones, que no haya habido más tropiezos. Y debo decirle que me preocupó el mensaje de José Laluz que corgó cuando hablaba de que hablaba de Danilo y de Leonel con los egos y sus intereses. Señor, el que estaba gobernando era Danilo. Leonel estaba ejerciendo su derecho de ser presidente de un partido y la posibilidad de ejercitarse como un líder político que es. Procurar la alternabilidad. Y si él tenía la posibilidad de ser elegido dentro de la fila de su partido, ¿por qué objetarlo? ¿Qué objeción tenía Leonel públicamente o ha tenido Leonel como político? Ninguna para participar. Ni la constitución se lo prohibía. Ni tenía otra cosa que no sea el ejercicio de su propia vida. Se decidió ser político. Ah, pero plantearse que el que está gobernando decide que éste no participe. Si él no va, yo no voy. Esos fueron de las pocas cosas que se dijeron aquí. Y ahora se lo encontraron malo. José Laluz está equivocado. Porque el que debió de permitir que la democracia se ejerciera y que cada ciudadano, en este caso Leonel Fernández, participara libremente en su partido, no le daba ningún tipo de derecho a limitarlo y a tratarlo de convertir en un guiñapo político o a un jubilado político. ¿Y quién determina eso? Cada ser humano tiene sus propias convicciones. Yo mandé algo al grupo, una imagen para decirle que su gran handicap, desde que salió Leonel a la fecha, ha convertido en un partido grande. Ahí está la posición de senadores, 6 de 32, diputado 27 de 190, alcalde 9 de 158 y para las 3 diputados de 20. Es decir, ya es una fuerza grande que estará compitiendo y estará llevando la voz de la oposición en este país. Te veo pasándote de una fuerza a otra. No, porque estamos concretando lo que ha sido el proyecto de Juntos Podemos como partidos, en un proceso que hemos librado desde el intento de deconstitucionalizar el país hasta la fecha. Hemos estado juntos. Debería de hacer un solo partido, todo eso. Bueno, pero ya nosotros ayer cumplimos 40 años, siendo un partido pequeño, pero de grandes y aguerridos momentos que no hemos dejado de lado nunca nuestros principios, nuestros ideales y por eso quizás no nos ha permitido. Deberían renovarse ya. No, posible, sí. Nosotros no hemos permitido que nos arrastre a la tradicionalidad, porque hemos proscrito siempre el clientelismo y la corrupción. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Si Alianza País no será nueva, no va para ningún lado. La gente está harta también de Guillermo Moreno.